Esto es de verdad, baby, no puedo negarlo For my shot pa' atrás, porque no hay que preocuparnos Los culos me quieren y se pegan sin pa' cajarlo To' ticiendo siete, con las manos en alto Entero volado, no me reconoce El Face ID, que me hacía historia, ancho a las doce Ya crecí, llamo a tu amiga, ella me conoce Se llama Yami, cuchilla con punta, con mi cuerpo pin Por cortezongo, cualquier swing, muele los cachetes Pa' los siete, oh, no yo nunca ocupo un folete Que repete, oh, en el calentón Siete puetre, siete puetre Vino metido en el revés, guay metido en el revés Siete Me puse el F1, ¿por qué? Tú tienes novio, ¿por qué me textea? No seas astuta, no imagino, eh Te pego en el culo, haciendo corchea La ciudad es mía, ah, el mío es tuyo Tengo 17, ah, la mano arriba, ah, todos estos venidos, mami Dejaste ese orgullo, yeah, con mi combete, ah, los pa' la ría, yeah Y por los siete, ah, mueve los jete, ah Te gusta la combi, la correa y el juguete, ah Pa' arriba el cohete, ah, con mi combete, ah Son puros siete, puta, mueve los cachetes Si es que donde me ven, tú me quieran dar amor Pero te mereces algo mejor Amo dinero, amo el amor Amo dinero, si mal dinero, mejor Esto es de verdad, baby, no puedo negarlo Fumo yo pa' atrás, porque no hay que preocuparnos Los culos me quieren y se pegan sin comprarlo Estoy diciendo siete, hago la mano en alto Si tienes novia, ¿por qué me textea? Tú tienes novia, ¿por qué me textea? Si tienes novia, ¿por qué me textea? Tú tienes novia, ¿por qué me textea? Si, 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 uh, maja, yeah Si, 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 mi nego, ay